La edición 2020 del Reciclatón, un esfuerzo coordinado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con diversas instancias, logró reunir un total de 21 750 toneladas de desechos electrónicos, lo que equivale a 107.07 metros cúbicos de desechos, junto al Ayuntamiento de Mérida, la Conciliación Empresarial contra el Cambio Climático y la Fundación del Empresariado Yucateco. El Ejecutivo Estatal, que encabeza Mauricio Villadosal, impuso esta campaña del 23 al 27 de noviembre, de esta forma se rebasaron las 15 toneladas del año pasado. El programa se llevó a cabo en 20 sedes distribuidas en todos los rumbos de la capital yucateca, a donde cientos de personas acudieron a depositar esta clase de basura. En su mayoría, residuos informáticos y pantallas de televisión, informó Saida Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Eugenia Correa Arce, titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, señaló que estos aparatos tienen metales pesados cancerígenos, y al no existir un lugar donde depositarlos, la gente los deja en la calle, por lo que terminan en los montes y provocando daños considerables al entorno. Las más de 21 toneladas se movilizaron durante tres días con el apoyo de empresas como Ocean Green, Zana, El Colsur, encargadas de la recolección, manejo y traslado hasta un sitio de disposición temporal, previo a su envío a una empresa recicladora del norte del país. Notivision